La Hija de Adamari López y Toni Costa Alaya, la hija de Adamari López y Toni Costa, ahora también practica patinaje en hielo. La pequeña resultó ser toda una niña prodigio, y ahora se apuntó una nueva actividad. Sin duda alguna, Alaya, la bella hija de Adamari López y Toni Costa, es una niña con muchos talentos. Ya la hemos visto bailar como una profesional al lado de su papá, ganar concursos de equitación y hasta nadar como toda una sirena. Por si todas esas actividades no fueran suficientes, la pequeña se ha anotado un nuevo pasatiempo y no nos sorprendería verla triunfar próximamente. A través de redes sociales, la presentadora de Un Nuevo Día, Telemundo, compartió algunos videos en los que mostró cómo la pequeña Alaya toma clases sobre la pista de hielo. De forma muy tímida, se ve cómo la menor comienza a dar sus primeros pasos en patines, aunque con un poco de temor por caerse. Desde las gradas, se oye cómoda amar y anima a su hija mientras con cara de susto Alaya la mira de lejos. Poco a poco la pequeña comienza a entrar en confianza, y con ayuda de su instructora la menor comienza a patinar. Su mamá, emocionada aplaude por ver a su hijita alcanzar un nuevo logro. En más de una ocasión, la bella boricua ha hablado de cómo vive su maternidad, y de lo mucho que disfruta de ver a su hija crecer haciendo las cosas que más le gustan. Y es que la pequeñita ha demostrado ser una niña muy disciplinada y entregada a sus pasiones. Noembalde es toda una campeona de la agitación, y poco a poco ha ido conquistando otros terrenos como la gimnasia y la natación. Estoy contenta en cómo voy encaminando a Alaya, cómo guardo tradiciones de mis padres, y cómo voy construyendo una vida con Tony como pareja. Alaya es el centro y núcleo de la vida de los dos, dijo Adamari López en una entrevista con People en Español en la que se sinceró sobre su vida personal.